¡Hola! A ver Tanachin, cosas que vamos a hacer Vamos a hacer más Ah, da, que me he llevado una Sinker Eso es lo que te he dicho, que te has llevado una, Chincheto Vale, ahí está Vamos a hacer más, ahora que tenemos un montón de Gaiar Spirits 56 espíritus del Gaiar, hostia Miro, miro a la piscina, Chincheto Miro a la piscina y Es la hostia, ¿eh? ¿Cómo se llena? La polla Es impresionante, ¿eh? Todo el... El mal aquí hay ¿Cuántas horas queda FK aquí, tío? Toda la putísima vida El tiempo que se ha quedado FK ahí, tío Aún se están rellenando, ¿eh? Sí, 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 tú dale, tú dale Que se rellene Está a tope, está a topísimo Madre mía El tío ahí a FK Toma, toma, toma Ahora le das creed a ese link otro Por cierto Hostia, pero este va a ser más difícil, ¿no? No, no, ese es el difícil Ah, este es el difícil El que nos hemos hecho antes era el difícil, sí ¿Y con este? ¿Y el Gaia, entonces? No, no, el Gaia está ya... Ya está El... El... ¿Tú quieres que luchemos ahora otra vez? El Gaia Spirit, ¿qué nos daba? A ver, con el Gaia Spirit podemos hacernos... ¿Quieres hacer la bola de la puta? A ver, podemos hacer con Gaia Spirit, podemos... ¿Qué podemos hacer con Gaia Spirit? Vale A mí, a mí solo me sale para hacer un mana collector No puedo hacer otra cosa Ahí tienes Tu mantita de mana Con este mana ya te llega para toda la serie No, no, no me lo creo Venga, vamos a... Te digo yo, te digo yo que no Te digo yo que esto lo gasto antes Nos cargamos otra vez ¿Uso el Gaia aquí? A ver, es que tenemos que sacar todos los dados Para tener todas las reliquias Ah, claro, claro, claro Pero le di que le he hecho con el... No, no, espera un segundín Que quiero ver el questbook Porque tenemos cosas de botania Mira, del storage Tenemos algo hecho, ¿verdad? ¿Lo pone? No, todavía no ¿No? No Hasta su puta madre Botania, aquí está Ah, mira, tenemos el dador Give me their words Ahora, tenemos que hacer la Timeless Eevee Y la Gaia Mana Spreader Escucha Que igual no hace falta que matemos al bomba A ver, podemos hacerlo para sacarlo... Hombre, a mí me gustaría... A mí me gustaría conseguir la manzana De la comida Y... A ver, hay que hacer este Y más cosas Hay más cosas del botania Las reliquias estas, tío, que hay Que son... El... Dragostom y uno de estos Dragostom La manzana La fruta de grisalla Luego, ¿cuál era la espada esa que lanzaba maná? Ah, sí Es la... Es la espada... La verde es la que lanza maná La verde dispara maná Deberíamos hacernos una verde, ¿eh? Te digo Vente a la Chin Que es fácil hacerla Tengo su montón de cosas Claro, tío Una espada de estas que dispara maná Mucho mejor que la de manastil Que tenemos Que es una puta mierda Bueno, no es una puta mierda Pero... No, no es una puta mierda Pero es mejorable Eh... Pero ahora tú La otra, la otra Es clic derecho Nos quedamos quietos Y empieza aquello Fu, 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 fu Nada, es el palito Ve que trago Voy, voy, voy Que estoy aquí Pero debemos encantarla, ¿eh? Sí, sí La encantamos La encantamos Ahí la tienes Ahí la tienes Ahí la tienes Ahí la tienes Pero no, no me dispara maná Te tienes que ponerle En modo disparo Ah, no Digo, esa Esa que le dabas clic derecho Y que hay una lluvia de maná Sin checho Esto, mira No, esto no Pero este Yo hablo Hablo de una espada Que tú le dabas clic derecho Y empezaba a llover maná Desde el cielo Pero... Ah, no Es una vara Del... Te digo como se llama Joder A ver Eh... ¿Cuál era? Era la de... La Thundertal La Thundercol Thundercol era O la Starcaller Una de esas dos eras Era Se llama Rod en inglés, ¿verdad? Rod No, no, no No era Rod Era la Starcaller 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 No Starcaller o era No, era la Starcaller La llamadora de estrellas Esa cuando la dabas a un sitio La hacías así Y cae una lluvia de estrellas Sobre... 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 Starcaller ¿Y cómo coño se hace? ¿La podemos hacer ya, no? Yo creo que sí Mira, mira si la puedes hacer Yo voy a hacer lo del... Ayer Dragonstone, Ender, Ender, Airbottle ¿Tenemos? ¿Hemos ido al para el dragón? Eh, no Pues lo que no sé ¿Por qué no nos vamos a poner el dragón? ¿Vamos a poner el dragón o qué? Nos llevamos unas botellas Tengo aquí cristal Vamos a poner el dragón Esperate, esperate Que vamos a hacer el logro este ¿Tenemos ojetes de Ender? ¿Tenemos Ender Pels? Vamos a poner el dragón, chinchito Si nos lo vamos a cargar en un peo, tío Ya, eso sí No se puede volar Con botania no se puede volar Sí, sí Pero nos hace falta lo de los flugger Flugger Nos hace falta las movidas Para volar ¿Cómo se llama lo de volar? Tío, ¿Dónde están los putos espíritus del Gaia? Que no los veo ¿Lo llevas tú encima? Sí, tengo yo Tengo yo un Gaia Spirit Pero uno Ingot Un lingote Tengo un lingote ¡Ah, coño! Están aquí, joder Me cago en mi puta vida Tengo un lingote Hay que hacerlo de volar Vamos a hacerlo de volar Y vamos a poner el dragón ¿Vale? No, no, chinchito Esto va para el logro Para el libro De cuesta ¿Cómo se volaba, tío? Más runas, tío Más runas La Rauflosia Dragonstone Heisei Dream Creo que me ha dado otro logro Por esto Ah, no, no, no Debíamos hacer la armadura verde ¿Eh? Es mejor que esto No, no, no O sea, para pegarnos con el espíritu del Gaia Es mejor la rosita Pero luego ya para el resto de la aventura Tener la verde La verde Y se vuela Mira, ven aquí Con estas movidas Con esto Es con lo que Lo que te lo pones Y te da complementos Para la armadura verde Deberíamos conseguir todos Vamos a matarla Tenemos que matar al boss del Gaia Vale, a veces Tona chimpote Esto en semana No va a hacer otra cosa Dale Dale con el botón derecho A esa puta mierda Ah, pero es que el Gaia Espir El limón te lo da a ti Te lo da a ti Toma, toma, toma Toma, toma O sea Déjame que vaya A soltar un par de cosas Que I don't need it No te da chimpote Tarde semana Hace mucho que no hacemos el podcast Habría que hacerlo en algún momento En algún momento de esta vida Hestiado Por culo de azúcar Venga Espera un momento Espera un momento Eh Vale Esta espada va bien Pero lo mejor es el arco Sí, le vamos a meter algo en el arco Y arcazos Ahora nos vamos a petar Al Gaia más difícil Ahora, ¿no? No, no Ese nos hemos petado hace un momento Es más difícil Ya ni ninguno más difícil Que este ¿Y ahora quieres que le dé clic derecho Con el Con el limón de Gaia? Sí, te agachas Y le das clic derecho al Perfecto ¿Y este es más difícil O más fácil que el anterior? Este es igual Que el anterior Ah Vale, vale Coño Oreo 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 Que me matan Es que recuerdo Que al Al boss del Gaia Estors Tío Tú y yo Nos hemos matado En plan de Venga, va Pit, pum, pam, pit En un momento, ¿sabes? Hay que matar Los espiridillos, tío Son un coñazo Son muy coñazo, sí No, es verdad Tenemos la mega espada Tenemos la mega espada Vamos ¿Todo hemos hecho algo? Yo creo que sí, ¿no? No lo sé No sé si te bajas Creo que no A ver, voy a intentar otra vez Es que te me das a mi, sabes? A lo mejor contra los espiritillos si que es efectivo, sabes? Yo que si Se acumulan muchos, asi mira Si, si, efectivo Esta mas suelto un monton el hijo de puta Lanzo, lanzo, espadas Estoy full concentrado, eh? Si, si, yo tambien Voy tomando oreos, eso te iba a decir Tracho, usa la espada esta Ahora si, ahora si, ahora si Dios Vaya puta fantasía Miradme mal Ostia chaval Que puta matanza tio 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 tio, porque voy a estar sacando esto Es que me doy, me doy con mis propias espadas me parece, sabes? Yo tambien Ahora si que le hace daño, ahora si que le hace daño Oreos, 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 oreos Vuela Joder Ya chaval Vale, vamos a ver Un disco, en serio? Y los dados? Aquí tengo yo uno ¡Hostia! ¡Puma! ¡El anillo de Loki! Ese es un poco chusta, pero vale ¿Qué hace el anillo de Loki? Es que son... Los anillos son una chusta A mí también me ha dado el de Loki Eh... Lo voy a poner A ver Me lo pongo, no sé qué me hace Es que el de... Cada... Los tres anillos Hay que juntarlos en uno Y te da como... Uno es como una especie De un poder raro de construcción Hay algunos poderes de esos Que son una chusta, eh ¡Pincheto! ¿Qué? ¡El Pinkinatos! ¡Hostia! Ese era... Ese era para que era, ¿no? Vamos a tener nuestro propio Wither, chincheto Vamos a tener nuestro propio Wither Pinky ¡Oh, tío! Por favor, vamos a tener esta puta propia mascota Wither, tío El Pinkinatos, el malo del propio Pinkinatos Se le pone una cara súper cookie, además A ver, Tana, ching Ven un momento ¡Camp here! ¡Camp here! Voy para allá Voy a quitarme las runas A ver Eh... A ver, vamos a coger esta arma Madura, tío Y la vamos a llevar a otro lado A traerla aquí Espíritu y desgaia Tenemos ya un stack y poco, eh Un stack y poco, dice Un stack y bastante A ver, me deja este Un stack y mucho A ver, eh... La movida verde es que te he dado antes Ponlas ahí Pues yo tengo dos iguales ahora Ah, no, mira Ah, están todas aquí Vale, mira La de Arim Tenemos cuatro La del Arim Esto se pone en el casco verde Del Terra Steel Sí Y... En algún momento Voy a hacer una cosa Tana, ching Voy a coger Las flores El hilo Estas mierdas El papel Que nos vale para las runas Y todo Ah, lo que nos hacía volar La tiara, ¿no? Sí La flujer tiara Esa Esa es la ilusión La flujer tiara Pues hay que ir al... Hay que matar al dragón Hay que ir al en Hay que ir al en, sí O sea, no hace falta matar al dragón Porque con coger una botella de... Ah, bueno, sí Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Pero podemos craftear allí A ver, nos llevamos A pensé que estaba en autosalto Nos llevamos cuatro elementos Y un de estos Y lo crafteamos allí Y volamos allí directamente Y nos matamos al dragón volando Y a tomar por culo Vale Tendríamos que matarlo más veces A ver, un momento ¿Qué nos falta del... Del libro? No, al dragón una vez Si la botella de aire se consigue allí Haciendo clic derecho Clic, clic y ya está Oye, oye Que hace la Timeless Eevee esta A ver, ¿cómo se hace? Vines Hay que tirar Joder Es que crece Crece dentro de ti Eh... Tenemos... Finche, escúchame Vale, vamos a matar al dragón Por favor Vamos a ir a... Vamos a ir a Len Nos llevamos los materiales Para hacernos la frugaleza Y a tomar por culo Tengo cuatro Ender Pearl solo Yo lo que necesito ahora mismo Es saber Como coño Coño, coño Estoy mirando la lista Un momento Es solo cuatro Ender Pearls Aquí está Voy a cazar Ender más, ¿vale? Ahora vengo Vale, hay que hacer la Ender... Ah, es ir al aire Y tirar al aire Sin más, ¿no? El... El aire... Sí, sí El Ender Bottle Tenemos Y... El Ender Bottle es eso, tío Hace falta Dos de Elementium Dos plumas Cuatro Espíritus de Gaia O sea, necesitamos Ocho Espíritus de Gaia Ocho Elementiums Y cuatro plumas Y yo voy a pillar Ender Pearls Porque solo tenemos cuatro No tenemos cuatro Entonces... Ender Pearls... ¿Cómo se llama? En la R ¿Puedo poner alguno más? Sí Este es el de Autosalto Que no me mola Eh... Deberíamos matar más Espíritus de Gaia Vale, Tarachín Déjame un segundo Yo creo que... Eh... Bueno, no, tenemos que matarlos los dos Vente, vente Vamos a matar a otro Que nos dé más cosas A ver si nos da el... Venga, vamos a matarlo, va Vamos así más chungas Vamos a matarlo, venga Que no está por aquí Ah, ya ha llegado Coño, pero iba para allá Joder ¡Oreo! ¡Oreo! Iba a dormir, ¿sabes? Para que no le estuvieran dando por culo otros mos Pero bueno Joder, con los espiritillos Toma, puto Me cago en espiritillos, eh Vale, vale Vale, también le quita a él, eh ¡Oreo! 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 ¡Que me matan! A ver, chinche Aparta, aparta Que voy, que voy, que voy ¡Hostia! ¡Me ha lanzado a la puta, chinche! ¡Te estoy volando! ¡Te estoy volando! ¿Por qué vuelo? Chinche, creo que se ha bugeado Estoy en el aire ¿Me ves arriba en el beacon, chinche? ¡Hostia! ¿Es verdad que coño haces ahí? ¡Estoy bugeado! ¡Pero qué cojones! ¡Estoy bugeadísimo! ¡Pero me puedes dar desde ahí! ¡No lo sé! ¡Aspérate! ¡Voy a disparar con la espada! ¡Bueno, lo está reventando! ¡No lo veo, eh! ¡Ahora, ahora! ¡Hostia, me matas! ¡Estoy viendo tu pantalla, tío! ¡Estoy viendo tu pantalla, esa polla! ¡Es que estoy súper bugeado, tío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, sí, ahí, sí, ahí! ¡Ahora! ¡Me ha desbloqueado! ¡Ah, no, no! ¡Me ha ruidoado! ¡Hostia, qué bueno, chaval! ¡La cantidad de maná que gasta esto, tío! ¡No lo veo, eh! ¡No tiene más miedo las de esas! ¡No vas a matar a todos! ¡Vale, ha muerto! ¡Hola! ¡Ahora caes, cabrón! ¡Ahora caigo, tú! ¡Con el programa ese! ¡Hostia, tú! ¡Es que es que...! Vale, toma, este dado... ¿El dado? Este dado es tuyo. ¡Bien! ¡Vale, esto es lo que nos hace volar! ¡Eh, mira! ¡Anda, te ha dado la comida infinita! ¡Qué cabrón! ¡Vengo en las comidas! ¡El ojo de los Flugel! A ver, ¿dónde está el libro del botania? Yo tengo el fruto de grisaya. Y 13 manapers. ¡Madre mía, si tengo un manapers aquí! ¡A ver, un momento! ¡El ojo de los Flugel! ¡Los Flugel Rock! ¡Pam pam 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 Con eso podemos ir al end, no? Me teletransporta Hola Yo pongo aquí un punto y con mana me devuelve teletransportado Eh, nos ha dado mucha mierda, eh Esto Ya estas igual que yo, no? Recargando la banda de mana Ostia, es que la espada esta no le has tu el... Si, si, la espada, el arco Su puta madre Todo, todo, todo Ah, la fruta de grisalla es maravilla, eh Eso es lo mejor que es Eh, eh, eh Tengo un pinkinator Otro tu Si A ver, estas flores me encantan ¿Lo has oído? ¿Ha sido esta flor? Si Le echa mana, le da mana al A la mana pool Ah, si, los black lotus, claro Los black lotus lo llenan todo de mana Vale, yo estoy ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Hay que matarlo más veces? Tengo que estar dando un montón de runas, tío Pero todas Ya estoy viciado, eh Estoy viciado aquí ahora mismo, eh Vale, eh Ha dado de estos Voy a dejar esto también Porque me da nieve, los gilipollas Vale, lo bueno es que nos está dando un montón de mana... 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 manapel manatizadas El pinkinator El pinkinator Eh... Vale, pues nada, ya sabemos para qué sirve esto Ostias Uy, 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 uy Cuidaos, amigos, cuidaos ¡Hasta luego!